Hola Roberto, Silvio, ¿cómo están? ¡Feliz lunes! Igualmente, igualmente. Faltan solo 11 días para la gran fiesta solidaria. Y como todos los años, Teletón rinde cuentas de su gestión. Este año, por supuesto, no es la excepción. Para nosotros es sumamente importante comentarte a dónde fue a parar tu aporte. Gran parte proviene justamente de la Maratón, el evento que este año se va a desarrollar este 2 y 3 de noviembre. Estuvimos hablando con el director ejecutivo, el señor Andrés Silva, quien nos estuvo comentando todos los detalles. Cada año, Teletón se propone una meta. En el 2017, la idea era superar los 15.631.503.000 guaraníes. Pero por primera vez, luego de 10 años a cargo de la nueva administración, no se logró llegar al monto establecido. Todos recordamos aquella madrugada del domingo 4 de noviembre, cuando Teletón cerró su edición 2017 de una manera inesperada. Fueron 1.876 millones de guaraníes los que faltaron. Pero más allá de los números, ellos estuvieron agradecidos y afirmaron que no iban a bajar los brazos. A un año del evento, el director ejecutivo Andrés Silva nos comentó que siguieron trabajando, aunque la labor fue mucho más difícil que en años anteriores. Yo diría bastante más complicado. Los recursos son fundamentales para el trabajo que hacemos. Lo que la ciudadanía aporta a través de los eventos, la comilona y el evento Teletón, nos permite brindar ascensiones gratuitas a familias que provienen de todo el país. Bueno, como he sabido, el año pasado nos llegamos a la meta y eso hizo que este año tengamos serias dificultades para poder dar respuesta a la cantidad de familias que atendemos. Teletón decidió seguir brindando la misma cantidad de consultas, pero uno de los efectos directos de la no llegada a la meta tiene que ver con las dificultades para responder a la lista de espera. No obstante, el apoyo fue fundamental para el crecimiento de las atenciones brindadas a los niños, niñas, adolescentes y a las familias que asisten a la institución. Sí, Teletón vive los aportes de la ciudadanía y para nosotros la rendición de cuentas es fundamental. Por eso todos los años abrimos las puertas de todos los centros de rehabilitación para que cualquier ciudadano que tenga dudas o que quiera informarse pueda acercarse, hacer las preguntas que considere, poder visitar y conocer cómo trabajar. Pero además de eso disponibilizamos a través de la memoria de la Fundación toda la información sobre la gestión y eso incluye también los números, el balance, los informes de auditoría que son importantes, auditorías externas que hace la Fundación Teletón. Según los datos, existieron grandes diferencias entre las recaudaciones del 2016 y la del 2017. En el 2016, la recaudación total fue de 20.787.612.999 guaraníes, de los cuales el 77% de ese monto correspondió a la recaudación del evento de Teletón. Mientras que en el 2017, la recaudación total fue de 19.321.700.865 guaraníes, de los cuales el 75% perteneció a lo recaudado en la última maratón. En el 2016, el 84% de los fondos fueron destinados a centros de rehabilitación, mientras que en el 2017 se disminuyó el 1%. Pero las ganas de ayudar han aumentado en los últimos tiempos. En el 2016, Teletón sumaba 20.000 voluntarios, mientras que en la actualidad se cuenta con 30.000 personas dispuestas a ayudar. Actualmente tenemos un déficit. Si vemos el presupuesto de la fundación de Teletón a Teletón, hoy no tenemos los recursos que nos permitan alcanzar la siguiente Teletón. Entonces estamos logrando apoyo tras un financiamiento para poder cubrir las necesidades. Como decíamos, nuestra principal prioridad son las familias y nosotros no quisimos retroceder porque eso hubiese implicado dejar de atender a algunas familias que ya estaban dentro de los servicios. De acuerdo con la Dirección de Encuestas, Estadísticas y Censos, realizado en el año 2012, en Paraguay existen 514.644 personas con discapacidad. En Teletón, actualmente se atienden a 2.026 familias distribuidas en los cuatro centros de atención. 977 son atendidas en Asunción, 386 en Alto Paraná, 418 en Paraguay y 245 en Coronel Oviedo. Existen miles de solicitudes mensuales que ingresan en Teletón. Pertenecen a personas que desean seguir su tratamiento en la institución y para que puedan ser atendidas, se necesita llegar a la meta en este 2018. Eso solo puede ser factible con tu apoyo. Teletón, más unidos que nunca.